¡Vamos! 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 Pues mira... ¡Ovación atronadora en Barcelona! ¡Para el himno de España! ...como pocas veces... ...como pocas veces. ...la noticia, es que no le ha pitado nadie al himno de España. No, se echa a faltar. Yo soy una de las cosas que dan un poquito de ambiente, ¿no? El tifo es magnífico Hubiera sido insuperable si hubieran puesto Murcia con la serenidad Pero bueno, bien